Hay que tener una piel en el pecho de este corazón Hay que tener muerto el sentimiento y para actuar así Te necesitas ser muy insensible para poder mentir A la persona que ha entregado su vida para hacerte feliz Cuando me hablan bien de ti me orgullese para mí es lo mejor De lo contrario cuando me hablan bien de ti para mí es lo peor Mientras he sido sincero contigo tú conmigo y no Te quedó fácil burlar mis sentimientos manchando mi olor Y la verdad es que se me lloran los ojos cuando dices que me amas Y yo perdí creyéndote lo que dices no me cambie por nadie Alguien me dijo que también le repites las mismas palabras Es mejor que seas sincera conmigo por favor no me engañes Como amas a dos, explícame para aprender Y amas a mí, lo amas a él, como tú lo logras por favor Como amas a dos, explícame para aprender Y amas a mí, lo amas a él, como tú lo logras por favor Porque me has asesinado no creas que te voy a imitar Con esa misma moneda te juro no te voy a pagar De un clavo saco, de un clavo con eso nada voy a lograr Esa felicidad de mi vida me la he de ganar Y la verdad es que se me lloran los ojos cuando dices que me amas Y yo feliz creyéndote lo que dices no me cambie por nadie Alguien me dijo que también le repites las mismas palabras Es mejor que seas sincera conmigo por favor no me engañes Como amas a dos, explícame para aprender Y amas a mí, lo amas a él, como tú lo logras por favor Como amas a dos, explícame para aprender Y amas a mí, lo amas a él, como tú lo logras por favor Y amas a mí, lo amas a él, como tú lo logras por favor